¡Yepale! Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí tenemos otro vídeo más de Rainbow Six Donde vamos a jugar en banco con Capkan, vamos a usar Capkan personaje que no se ve muy a menudo pero vamos a ver si se le puede sacar provecho. Antes que nada deciros que muchísimas gracias una vez más por el apoyo que nos habéis dado en el día de ayer del primer partido de la Pro League me ha encantado, la verdad, he visto los tweets, he visto como nos apoyabas en el chat, me ha parecido increíble hubo un momento que en el chat se hablaba español señores, español, así me gusta muchísimas gracias y ahora pues bueno vamos a jugar un poquito de relax, de la tensión cogida ayer, pues ahora toca un poco relajarse toca banco, defensa de arriba una combinación de personajes decente, no está mal pues ahí yo en menos hago un Jägger pero no pasa nada vamos a reforzar todo esto muy importante reforzar esto vamos a dejar todo esto abierto porque si no se la lían voy a intentar jugar fuera de del punto, vale voy a intentar pues subir más tarde me voy hacia abajo subir más tarde para darles el apoyo a los compañeros cuando los tengamos por no los tengamos por aquí empujando porque seguramente vendrán aquí de este lado, vale esto esto a ver dónde salieron antes de poner otra trampa salieron por la desbollería que es esta y el clavo está aquí clavo está aquí y me voy vamos a ir para aquí arriba bueno, ahora toca me escondo un momento y coja cámara vamos a ver porque mira, ahí hay uno ¿ves? toma you trolling you acaba de ser baneado creo que contra ese jugador es más y eso jetín parece que van a ir por las ventanas a ver si puedo cazar los de aquí un segundito un segundito he escuchado a alguien bajar mira, mira uno muerto otro muerto las dos primeras bajas perfecto reponiendo cargador bueno me he quitado encima a Fuse y a Twitch a mi amada Twitch así que creo que hay gente aquí arriba por lo que estoy escuchando creo que están rompiendo los cristales del tejado de la claraboya efectivamente os dije que iban a venir eh muchos pasos muy cerca no sé si es en el tejado o donde es mira, mira se va a comer mi trampa se va a comer mi trampa una dos y tres a ver vamos ¿no? no se la va a comer mierda me la ha visto me la ha visto qué pena pensé que se iba a comer la trampa toma qué buena yo estoy escuchando romper cristales por todos lados y me gusta ver en la venda aquí eh eh aquí hay gente vamos pulse toma por curioso señores que estáis todos fuera y no tenemos a nadie dentro del punto encima me han detectado ¿dónde está el dron? tenemos todavía un barba negra y está en la ventana los barbanegras en las ventanas ya sabéis son un coñazo mira ahí toma ¡uhu! adiós señor barbanegra he tenido suerte he tenido mucha suerte ahora bueno voy a ir aquí al compañero o sea que está por aquí voy a bajar para ver si le puedo echar mira y aquí nos llevamos cuatro bajas en la primera ronda perfecta forma de empezar el jodío me estaba esperando el jodío me estaba esperando me había escuchado salir corriendo eso es lo malo que tiene que parece un caballo corriendo bueno señores vamos a coger azúcar glass dejemos a Tui de lado un rato y cojamos al señor sniper a ver a ver que se puede hacer con él porque la verdad que es un juego donde los entornos son tan cerrados bueno hay mapas que si que te sirven la verdad de situaciones específicas quizás meterlo en un pequeño buff a clan no vendría mal bueno cuatro para cinco además además se nos complica la cosa tenemos gente que no confía en nuestro equipo y abandona debemos localizar una bomba pero no pasa nada aquí estamos todos para intentar ganar esto que coño para ganarlo intentar no para ganarlo estamos motivados señores estamos motivados hemos hecho la primera ronda la más importante a mentira pero hay que darle emoción pues lo dicho chicos muchísimas gracias como dije ayer en el streaming por el apoyo la verdad que fue brutal y y espero que os esté gustando esto del tema competitivo a los que venís de a los que no lo conocían ¿vale? a los que sois nuevos en mi canal y todo eso pues espero que les esté gustando el tema del competitivo lo interesante que es y lo duro que es también y lo diferente que es comparado con las partidas normales bueno a lo que íbamos voy a coger altura para tener la línea recta para ver si las puedo zumbar bien de frente ya que es arriba además mira me ha coincidido que es una buena bomba para este personaje para estar aquí arriba pues bueno empieza el show de atravesarlo todo ¡Uepa! míralo 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 vale vale ya empiezan a moverse los palos estos me están ouneando a ver otra ventana otra puerta afuera que corren que se caen que sientan ahí que están bajo presión le pego un tiro a la madre y la cambié de color y todo el enemigo está todo afuera mira que sabía que me ibas a asomar por ahí jodido por eso me subí aquí y no me puse a hacer rappel importante si tú te subes aquí y no estás haciendo rappel aquí no te pueden matar pues no no se mueven chicos no se mueven voy a tener que ir yo por ello pues allá vamos con el sniper en primera línea de fuego no vaya a ser que esté aquí otra vez el señor vale la cámara está rota perfecto los compañeros empiaron con su cometido están todos haciendo rappel espero que hayan roto esto creo que no ahora sí el problema voy a tener gente por aquí seguro o sea soy un poco vulnerable viniéndome por aquí con un sniper vale pero si lo hago bien les puedo hacer el horror el horror así que vamos a ir poco a poco subiendo me da miedo el que me asomó por el garaje porque ese puede estar en cualquier sitio ¿sabes? hay miedo detectado fuera vale es ese que salió por el garaje antes ¿por dónde piensan lo siento Valkyria escucha abrir una puerta estoy muy mal posicionado solo queda un atacante vivo hay que recuperar el sedax o sea lo habían levantado y ni me enteré esa le ha dolido me han detectado me han detectado Valkyria tiene cámaras por aquí pero no las veo ¿dónde coño está la cámara Valkyria? hay una bueno posiblemente estén controlando el sedax así que no me queda más remedio que intentar ir a por él toma y me queda el otro que había salido antes no no me quedaba que pena que pena lo escuché tarde pero es que esa escopeta a esa distancia poco podía ser aaaay tenía mala suerte ahora la cámara de Valkyria fue la que le dio la ronda sabían en todo momento dónde dónde estaba bueno ahora vamos a coger un poquito de de Vandy esta vez sí con la MP7 arma bastante fuerte y se nos complica la partida o sea nos han hecho la primera ronda vamos uno a uno aquí vemos como estoy tirando el carro señores que vamos necesito un poquito más de su participación no se puede hacer todo todo uno solo ¿no? va 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 bueno oficina bomba amplia un poco complicada de defender también no es sencilla si no sabes mira curioso tenemos un doctor pero no tenemos un Rook cuando yo creo que el doctor es la pareja perfecta de Rook es que si no te dan en la cabeza te quedes en el suelo no te matan están con el doctor detría bien para levantar voy a poner esto aquí porque no hay una onda y me voy fuera voy por abajo me voy a meter aquí para mirar cámaras primero a ver por donde salen la detrás creo que no es por joyería de nuevo salen no sé si alguno me vendrá por abajo directamente no lo creo la verdad me voy a meter aquí siendo... prefectiona y funcionando de esta forma voy a echar en la cabeza aunque ahí tenemos a Jimmy guiones Jimmy guiones y como coño se dice el pulse me ha visto me ha visto efectivamente me ha visto un drone necesitamos información vale entra uno por ahí por lo que nosotros llamamos cuadrado está ahí en la ventana haciendo rappel posiblemente un barba negra también nadie por la ventana abajo curioso mucho tardan por este lado no tenemos a nadie así que tampoco tengo que asomar por ahí pues ¿qué quiere que os diga? ¿otro drone? ¿para arriba fue o para donde? o sea que no tengo ni idea de qué van a hacer o sea no voy a intentar subir a ver a ver si por aquí entró alguien o no vamos a ir caminando para que no nos escuchen aquí nadie 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 mierda me han visto dos drones joder bueno ahora tengo que ir con especial cuidado saben que estoy aquí por lo cual me tiro voy a avanzar por el piso abajo me voy a meter por aquí otro drone pero me cago la leche me están oliendo aquí hay uno tengo que subir compañeros están cayendo como moscas he escuchado uno pero no sé dónde es ahí aquí creo que es arriba lo que están metidos es en la habitación eso voy a intentar irles por el otro lado a ver si puedo a ver si si cuela solo queda un agente de los defensores me van a plantar y de aquí no veo mucho vale me tengo me han plantado efectivamente no complica la ronda vi otro tumbado no sé dónde se metió ay el puto barba negra ahí no lo saco ahí no lo saco ahí me queda otro más que no sé dónde está ahí no pudo ser no pudo ser ese sitio el barba negra es inmortal colocado ahí con el escudo ha matado los dos juntos lástima no ha podido ser vamos a ver si remontamos esto porque se complica esta vez voy a coger a Twitch bueno con las granadas vamos allá a Buki Buk Langer como digo yo Buk As Termita Thatcher y Black Bear buen equipo sí señor a ver dónde les toca ahora la bomba porque si es abajo posiblemente es el sitio más fácil de defender en este mapa por lo cual es el más difícil de atacar debemos localizar una bomba bueno busquemos la bomba busquemos The Bone el drone ha localizado una bomba eso esto es arriba al todo o en oficina creo que es arriba al todo otra vez sí arriba al todo bueno y sin embargo esa la bomba es más débil para defender sea más fácil atacar ahí desde mi punto de vista claro después puede haber defensa súper bien hecha y la cosa se se tuerce 5 segundos para la inserción vamos a dejar el drone aquí a ver si huela no se dan cuenta no se dan cuenta al ataque no hay nadie aquí esperad chicos voy a coger el drone un segundo que estás ahí creo que estás aquí hola por eso tenés que tener cuidado de no meteros en sitios como esos claro evidentemente las granadas también rompen drones a ver dónde está el resto vamos a ver cuánto hay dentro coño que rápido me lo han roto o está dentro del cuarto este que no me no 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 me lo rompieron por el hueco entonces hijos de puta hijos de puta tú pues toma te quites de ahí abriendo un poquete no tengo drone muy buena estaría bien que no lo vi no lo vi vamos 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 que buena que buena que buena que buena muy buena muy buena compañero como diría Stratus la putiaz ya se quedó ese nombre oh perfecto lo escuché con el velcro ahí del C4 y no me falló el oído joder mira dónde estaba seguro que estaba ahí antes también y otra ahí efectivamente seguro que estaba ahí está nervioso el compañero vamos vamos señor señor defuse planta recuerda el código maldita sea recuerda el p*** código oye no ya esto ya es un cachón otra cámara aquí pero esto qué es debería cambiarme sitio y me han detectado no pero aquí estoy agústico calentico y bien iluminado está nervioso mira el baile mira el baile zambito ahí vamos pues no lo sé señores yo creo que el último se desentiende la partida y dice mira yo paso de todo a mí me da igual yo vine aquí de paseo yo no vine a que me matase ahí está no vale pensé que pensé que la habían dado de inicio madre mía que tortazo le ha dado bueno última ronda prórroga y defendemos señores defendemos me voy a coger el doctor como los viejos tiempos yo empecé jugando a este personaje era mi main y poco a poco se ha ido quedando de lado la verdad vamos si te coges un rook sprax o el ese ese mismo no cabrón cogete un rook un rook un rook lo cojo yo venga pues nada que tiene mp5 también puedes olvidar bús del doctor ahora tendré que hacer otro vídeo con doctor fui yo titán tata ίν bús si me gustó cuanto esta bombita bueno vamos a poner vamos a poner esto lleno de pinchos uno aquí otro aquí y vamos a hacer huecos aquí para que si entran poder tener ventaja sobre ellos Lo hago así A ver, me sale bien Ahí está Arriba no está reforzado Voy a intentar reforzarlo Vamos, vamos, vamos Muy buena Frost por estar atenta A venir a reforzar esto Voy a reforzar yo esta También deciros que Bueno, muchos sabréis Muchos llegasteis aquí por el tweet Que yo todos los días Si queréis ver en directo el juego Pues Yo que sé, interactuar conmigo, hablar y tal Recordad que yo hago streaming Prácticamente todos los días, vale Si me seguís en Twitter podréis ver exactamente Las horas y los días que hago streaming Porque hay días que, bueno También hay que descansar Pero normalmente estoy haciendo streaming todos los días Y últimamente por la noche Porque estamos entrenando Y no puedo hacerlo mientras entrenamos Pero después por la noche sí que le doy Siempre hablando de horario español Esta noche, hoy viernes Posiblemente haga algo también Porque no tengo claro si va a ser Del Rainbow Six o de qué va a ser También me podéis dejar en los comentarios, vale Lo que os gustaría ver Si os gustaría, yo que sé La idea de que suba Ruz O que haga streaming de Ruz también O de otra cosa Lo podéis decir Sin ningún problema, vale Que yo Me encanta leer los comentarios de ustedes Como en los otros vídeos Que por eso me ha animado a hacer este Porque he visto que Que el otro vídeo que hice fue bien recibido Y que me pedíais más Y digo, pues venga Vamos a hacer más Pues lo mismo Acepto sugerencias Bueno, continuemos con la partida De momento Una de las escaleras Las escaleras abajo Vale Son cosas mías O ha pasado un tío por aquí Joder, qué susto Me cago en la puta ¿Cómo lo sabes? What the fuck? Bueno, todo depende de nuestros dos compañeros La verdad que pasé la última ronda No he hecho nada Pero todos los días No son días de fiesta Vamos a cogerle las cámaras Por lo menos Para darle información Este tío tiene la cámara bloqueada Y no la mueve No la mueve Y la han roto La partida está peluda A ver Creo que entró uno Míralo Marcadito ¿Qué coño? Pues señores Yo creo que esta partida No la vamos a ganar Efectivamente No la ganamos No pasa nada No pasa nada No siempre se puede ganar Como podéis ver También subo partidas En las que no gano Pues nada señores Hasta aquí Ya lo he dicho Recordad Esta noche seguramente Habrá otro streaming Seguidme por Twitter Si queréis estar atentos Si queréis saber más Cuando hago streaming Cuando hay más vídeos Toda la historia Suscribiros al canal Si os ha gustado Darme like Y sobre todo Comentar Que me gusta mucho Leer lo que ponéis ¿Vale? Así que nada señores Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima